Este curso les va a permitir a ustedes obtener o renovar el carnet de habitante provincial en esta categoría, que es la categoría A del carnet, con una vigencia de 3 años. Algunos de ustedes quizás ya lo han realizado este curso en años anteriores, lo van a estar renovando y otros lo van a estar obteniendo por primera vez. Vamos a arrancar con una charla que es de buenas prácticas agrícolas. Les vamos a comentar también algunas líneas de conocimiento que tiene el ministerio y también algo de manejo integrado de plan. Después vamos a ir a lo que es más fundamental y más medular de estos cursos, que es el tema de los agroquímicos, la composición, las dosis, el aspecto toxicológico. También vamos a tener otra charla que tiene que ver con normativa, que tiene que ver con legislación provincial. Vamos a hacer un corte al mediodía y a la tarde vamos a tener otra charla de energías de aplicaciones, de equipo de protección. Sobre el final vamos a tomar una evaluación, que es lo que complementa los requisitos para que ustedes puedan obtener el carnet de aplicaciones. Nuevamente el agradecimiento a Linta San Pedro, a las oficinas del proyecto en 2005, que también a un municipio de Salas que participa en la organización del curso. Gracias. 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 Gracias.